Este mensaje lo estoy grabando el viernes 9 de junio a las 19.30 horas en la ciudad de Buenos Aires dirigido a toda la comunidad de la Nueva Orán respecto de informarles a todos y muy especialmente a los trabajadores de frontera que junto a los intendentes de Orán y de Aguas Blancas, acompañados por el senador Rodolfo Urtubey que ha sido quien gestionó la reunión en el Ministerio del Interior hemos podido cumplir la consigna de venir aquí a llevar la voz de todos respecto de la situación que tanto nos preocupa El senador Urtubey nos ha acompañado en todo momento, estuvo presente en la reunión y ha sido la forma también de garantizar de que fuéramos escuchados ya que fue él el que la gestionó Puedo decirles con alegría y con esperanza de que estamos en el camino de solución que todos esperamos es decir, que se pueda regularizar la situación de los trabajadores de frontera y para ello tuvimos la grata sorpresa de que en el Ministerio del Interior también se hizo presente el licenciado Luis Grín, Secretario de Fronteras, con su equipo técnico de modo tal que ellos ya están trabajando en propuestas superadoras para encauzar toda esta actividad y que no desaparezca, es decir, darles esperanzas a todos de poder enmarcar este trabajo en un marco de legalidad y poder garantizar también la seguridad de todos y por supuesto seguir luchando contra el narcotráfico que es lo que todos queremos Por eso tengo que decirles como obispo que lo miro con esperanza porque creo que hemos dado pasos importantes y lo bueno es anunciarles que van a ir estas autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Seguridad a trabajar en Orán junto con los directos interesados que son los trabajadores de frontera Lamentablemente hay que esperar hasta el martes no por mala voluntad, sino por cuestión de agenda y de organización pero nos han hecho ver todas las medidas que piensan tomar y realmente son dignas de ser escuchadas y ellos abiertos por supuesto a todo lo que se pueda llegar a sugerir Me pareció importante facilitar las cosas por lo tanto he ofrecido las instalaciones del Obispado de San Ramón de la Nueva Orán para que desde el martes a la mañana puedan todos trabajar ahí encontrarse y dialogar en un clima fraterno y familiar porque es la casa de todos y por supuesto comprometo también mi participación para poder acompañar este proceso tanto los intendentes como las autoridades de los ministerios tienen la mejor predisposición y creo que hay que mirarlo con esperanza por eso les envío un abrazo fraterno estamos por salir de regreso a Salta y luego me esperan allí para emprender el regreso a Orán horas tarde de la noche pero pasaré por la entrada de Orán y espero poder encontrar a muchos hermanos con los cuales han estado esperando de alguna manera alguna noticia que la anticipo por este medio, por esta grabación que les hará llegar el Padre Gabriel Acevedo nuestro Vicario General la reunión entonces será el martes 13 providencialmente día de San Antonio de Pago a la fiesta un santo al que tanto queremos y por eso invoco su protección sobre todos nosotros sobre nuestra región esperando poder superar esta situación a todos les envío un abrazo fraterno y les deseo que Dios los bendiga y los proteja con su amor